Faltan días para que se cumpla el contacto con Atlético Tucumán, pero bueno, una situación ya definida la tuya, ¿no? Sí, ya está, ya está, ya hemos llegado al final, tomo la decisión por ambas partes, no llevamos a un acuerdo y bueno, ya el club me ha liberado, así que mañana será el último entrenamiento acá en Reca. La verdad que estoy agradecido al club porque en estos tres años y medio que estuve en el club, me han pasado muy bien, me han recibido muy bien, el primer día que llegué, me trataron excelente, toda la gente que trabaja acá en el club, en el complejo, dirigente, cuerpo técnico, compañeros, la verdad que muy agradecido, me voy feliz, me voy muy contento, he hecho muchos amigos acá en Tucumán, la verdad que la gente en la calle te lo hace saber, el cariño, bueno, hemos logrado cosas muy importantes acá en el club, pero bueno, me voy, como todos dicen, con la cabeza en alto, por la puerta grande, digamos, en el sentido de que me voy tranquilo, que hice bien las cosas en este club, siempre traté de dejar lo mejor en cada partido, hubo partidos que no han salido las cosas, pero siempre traté de luchar y defender estos colores de la mejor manera, así que nada, me voy súper feliz, mi familia también. ¿Te quedó algo pendiente, Javier, en Atlético? No, quizá no, pendiente, me ha quedado poder conseguir, no sé, algún título o algo, pero estuvimos cerca, hemos logrado cosas muy importantes en libertadores, en torneos, la verdad que, por ser un club que siempre luchaba para no descender, y en estos últimos años se lograron cosas muy importantes, hoy el equipo que venga de Buenos Aires a jugar a Tucumán, ya viene con otro respeto, sabe a lo que se va a enfrentar, a lo que Atlético se impone acá de local, así que nada, me voy súper feliz, como dije recién. Javier, el club, ¿dónde te vas? ¿Ya está confirmado el arreglo? No, no, todavía no, tengo propuestas de Paraguay para volver a Sol de América, es algo muy firme, pero bueno, hay otras cosas dando vueltas, así que en estos días vamos a tomar la decisión para que yo y mi familia ya pongamos la cabeza en el club que tenemos que ir a trabajar.